Está esperando, mientras vemos a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, esperando a un Donald Trump que decidirá qué rumbo tomará este conflicto entre Estados Unidos e Irán luego de los misiles de los cohetes lanzados por las autoridades de Irán en represalia, en venganza por el asesinato del segundo hombre más importante de aquel país, el militar más importante de Irán. Estamos viendo a los altos mandos militares ahí en la Casa Blanca, flanqueados, les decía, por Mike Pence, y esperemos que sea cosa de unos segundos. Ahí viene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos. As long as I am President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. And only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979, to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist arms, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded four service members and killed one American and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. Las manos de Soleimani están manchadas con la sangre de tanto estadounidenses como Irán, de iraníes y de estadounidenses. Debería haber sido terminado. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seen ships in international waters fired an unprovoked strike on Saudi Arabia and shot down two U.S. drones. Iran's hostility substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013. And they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion, in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. While Iran is a civilized world but send a clear and unified message to the Iranian regime, your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Under my leadership, our economy is stronger than ever before in America has achieved energy and independence. These historical compliments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. And when the options in the Middle East are now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent and we do not need gasolina and gas in the Middle East. The American military has been completely rebuilt under my administration at the cost of 2,5 trillion dollars. The U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean that we have to use it. We do not want to use it. We do not want to use it. We do not want to use it. America's strength, both military and economic. It's the best to terror. Three months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, Al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran. And we should work together on this and other shared priorities. finally to the people and leaders of Iran. Finalmente a la gente y a los líderes de Irán. Queremos que tengan un gran futuro. Un futuro de prosperidad y armonía en el mundo. Los Estados Unidos están listos para aceptar la paz. Quiero darles las gracias y Dios bendiga a los Estados Unidos. De la que nos salvamos Vicente Rafa. Así es, mi querido Toño, el presidente Donald Trump apelando al diálogo. Sí, la mayor parte de su mensaje es para el electorado estadounidense. De somos la potencia. De somos duros. De no vamos a permitir que Irán se salga con la suya. pero la lectura que yo hago, no sé si la hagan ustedes también y le estaremos preguntando a Rubén Luengas, a Jesús López Salmejo, el profesor de Relaciones Internacionales de la UABC en Tijuana, es, el mensaje es, no queremos guerra, este es el momento de buscar la paz. En otras palabras, creo que entra la cordura en este mensaje de Donald Trump que tenía en vilo al mundo y que hoy, bien dices Toño, al menos por el momento podemos respirar tranquilos de que no, todo parece indicar, no se persiguirá, se persiguirá una respuesta bélica ante esta situación, al menos todo parece indicar que la venida que tomarán será el de la diplomacia. Así es Vicente y creo que tuve un poquito de razón en ese sentido porque pues era lo más sano, lo más lógico, le digo, las potencias ahorita no están para una guerra, creo que el mensaje es duro, es firme, lo dices bien, es para su electorado, es para ganar adeptos, creo que también las personas que estaban con el Jesús en la boca de un Donald Trump que pudo haber salido con una enardecida respuesta contra Irán, pues creo que ahorita ya están más tranquilos y le da ese beneficio de la duda de todo ese electorado que a lo mejor decía bueno, pues no tenemos a un loco o tan loco en la Casa Blanca, entonces esto creo que es un mensaje, si va a ser firme en el tema de aranceles, en el tema económico, o sea, va a ser fuerte, va a ser firme y yo creo que aquí lo importante, vamos a ver también ahora la respuesta después de este mensaje del presidente Donald Trump de Irán, vamos a ver cómo responden ellos, si ellos ya decían que no querían guerra pero que estaban preparados, pues ahora ya respondió Estados Unidos y dice no queremos guerra, queremos paz y queremos desarrollo que creo que es lo más importante. Toño, quiero reconocer antes de que se me pase la gran labor que has hecho, es muy difícil para las personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura, una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera es tratar de traducir del inglés al español en tiempo real mientras ocurre la conferencia y creo que has hecho un magnífico trabajo que vale la pena reconocer, Toño, perdóname que lo haga en esta parte del análisis pero creo que vale la pena que la gente sepa lo complicado del trabajo que acabas de realizar. Te lo agradezco a ti Vicente y le agradezco al público consentidor que me apoyó en todo esto, la verdad es que yo quiero decirle a la gente que esto es una carrera incluso, yo no soy intérprete pero hay gente que estudia para esto porque es muy difícil escuchar el idioma y a la vez traducirlo le pido yo a los críticos que lo intenten hacer los que creen que saben mucho inglés y etcétera escuchen otra vez a Trump intenten traducirlo al mismo tiempo y se van a dar cuenta que es extremadamente difícil. Ahora déjame decirte a ti a Rafa y al público consentidor el análisis que veo de estas declaraciones del presidente Donald Trump. Primero que nada quiero decirte que se me quita un peso de encima esto me hace muy muy feliz y yo sé que como yo muchas personas en estos momentos en este 2020 están intentando tener una familia sacar adelante esa familia y la peligrosidad de una guerra tocando a nuestras puertas es siempre terrible y eso nos rompe el corazón a muchísimos de los que estamos diciendo bueno pues yo no quiero que nuestros hijos crezcan en un mundo horrendo en un mundo lleno de guerra en un mundo en el que si llega a haber una conflagración mundial sería el fin de todo debido a las armas nucleares dicho esto me parece fantástico que Trump haya guardado la cordura me imagino que se reunió que platicó con todo su gabinete y con muchísimos expertos al respecto y todo esto lo basa en una situación muy importante recordemos lo que dice al principio no se perdió una sola vida estadounidense o iraquí con este ataque ok no se perdió una sola vida estadounidense o iraquí en este ataque esto es bueno bueno vamos en todo caso Irán destruye situaciones edificios por ponerlo así en esas bases eso pues más bien daña una infraestructura pero no está dañando vidas humanas y eso es fantástico justifica Donald Trump el asesinato de Qasam Soleimani habla pestes de él dice que era un tipo sanguinario que era un tipo que provocó las muertes de estadounidenses y de iraquís en general de su propio pueblo que tenía las manos manchadas de sangre tanto estadounidense como iraní habla de sanciones económicas dice bueno no se van a ir así leve van a haber sanciones económicas y nos dice a todos a ver no se metan con Estados Unidos porque tenemos el ejército más chinguetas en pocas palabras eso es lo que nos dice Vicente Rafa y público consentidor dice tenemos los mejores misiles acabo de acabo de en mi gobierno invertimos billones de dólares no estamos hablando de billions estamos hablando de trillions billones de dólares en este ejército Toño y es precisamente lo importante de lo que buscamos hacer nosotros si me permite pues de alguna manera decirlo así con todas sus letras para Estados Unidos el mensaje es tenemos o al menos lo que busca Donald Trump es decir tenemos a un presidente que nos protege que protege nuestros intereses y es un presidente duro por esto de las sanciones que estás señalando Toño por esto del mensaje de tenemos al mejor ejército del mundo y tenemos misiles y aguas agradezcanme en Estados Unidos así lo leo yo si Irán decide dialogar porque los estoy doblegando con mis amenazas voy a doblegar con palabras a Irán buscando que eso tenga repercusiones entre los votantes que tenga eco entre los que busquen votar por Donald Trump o los que estén indecisos pero la realidad el fondo del discurso de Donald Trump es no queremos guerra y vale más por Irán y por nosotros que nos sentemos a dialogar una cosa importante en dos ocasiones hace una pausa importante para dirigirse a los líderes y al pueblo de Irán y una de esas pausas dice nos conviene a ambos que unamos fuerzas contra ISIS contra el Estado Islámico y otra dice queremos ver a Irán próspero pujante nos conviene para la región que a Irán le vaya bien esas creo que son partes importantes del discurso de un Donald Trump que podría mantener su imagen de bravucón hacia Estados Unidos y una imagen que tal vez sorprende a muchos a nivel mundial creo por ahí va mi lectura Rafa es un discurso que realmente por un lado a su electorado a su gente a su país y bien lo dices un mensaje para decir somos fuertes soy el gobernante que económicamente los está sacando a flote porque la economía no está mejor conmigo y un largo etcétera y esa pausa ese mensaje a los líderes pero también a la OTAN también a esos líderes mundiales también a las potencias también les mando un mensaje diciendo señores vámonos vamos a trabajar tienen que ser más duros en el tema de las sanciones contra el Estado Islámico y contra el terrorismo y también hay que decirlo este mensaje que manda a los líderes de Irán a la gente donde dice nos podemos llevar bien a lo mejor no nos quieren pero nos podemos llevar bien y podemos llevar el progreso que yo creo que es lo más importante en ese mensaje oye Toño y mencionabas creo que también esta es la noticia que estaba esperando el mundo si había bajas entre los militares estadounidenses o entre el personal iraquí no hubo bajas dice Donald Trump podemos básicamente en ese sentido respirar tranquilos pero esto podría confirmar este es un un gran debate que nos ayudará Rubén Luengas en unos minutos a un gran análisis que se tiene que hacer desde el occidente o sea desde este lado del mundo vemos al medio oriente con naciones que no están civilizadas de hecho habla Donald Trump del mundo civilizado y del mundo no civilizado pero esto confirma que podría haber sido intencional la forma en que se dispararon los cohetes para no provocar muertes bueno esa es una de las lecturas que se le puede dar porque ayer el ministro de relaciones exteriores así así le podemos llamar ministro de relaciones exteriores o el encargado de las relaciones exteriores de Irán Javad Zarif escribió en Twitter Irán tomó y realizó respuesta proporcional en un acto de defensa propia protegido en el artículo 51 de los estatutos de la ONU no buscamos que esto escale a una guerra pero nos defenderemos de cualquier agresión en otras palabras lo que buscaban era mandar el mensaje de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados no buscamos la guerra y aquí en este mensaje no dice buscábamos muerte buscábamos generar el mayor caos posible simple y sencillamente dice el ministro de relaciones exteriores de Irán que se realizó este ataque en respuesta al ataque armado cobarde contra nuestros ciudadanos y contra funcionarios del gobierno perpetrado hace unos días dice que es un acto de defensa propia o que fue un acto de defensa propia protegido en los artículos en el artículo cincuenta y uno de los estatutos de la ONU y en ese sentido pues qué bueno que la respuesta o la venganza de Irán no generó muertes porque creo que ahí hubiera escalado a una guerra regional no y definitivamente la cita textual de este canciller es medidas proporcionadas en defensa propia y qué bueno qué bueno que Estados Unidos concientice de esas medidas proporcionadas en defensa propia si es una agresión hacia los Estados Unidos y fíjate este asesinato de Kazam Soleimani Vicente Rafa y público consentidor llega después del ataque de Irán a las dos refinerías más importantes del mundo en Arabia Saudita refinerías que sirven a los Estados Unidos y esto pues obviamente iba a tener algún tipo de represalias llega la muerte de Kazam Soleimani del segundo hombre más importante de ese país la mayoría de los expertos pensaban que iba a ser una situación terrible qué bueno que hubo hubo congruencia de los gobiernos pero vamos Vicente Rafa seguimos hablando seguimos hablando de agresiones mundiales creo que deberíamos dejarnos este tipo de pendejadas ya ayer el el canciller precisamente de el canciller de Irán le dijo a la radio pública de los Estados Unidos que ellos no quieren tener armas nucleares que ellos lo que están buscando es que se desarmen todos están tratando de enriquecerse en uranio pero para las cuestiones energéticas que es algo que siempre siempre ha manejado lo que dicen una y otra vez nosotros no queremos armas nucleares queremos que todos se desarmen yo creo que esa debería ser la realidad del mundo debería haber un desarme nuclear ya porque no podemos seguir apostándole a esto a que sea de uno a otro y que escalen las situaciones que escalen las situaciones bélicas hasta que se llegue a un momento en el que alguien decida algún imbécil decida apretar el botón rojo y jodernos a todos con que alguien lance la primera bomba señoras y señores nos jodemos todos porque habría la represalia del otro y del otro y del otro y los alcances nucleares en el mundo son devastadores vea lo que pasó en Hiroshima lo que pasó en Nagasaki vea lo que pasó en Chernobyl vea lo que pasó en las pues en la planta esta se me fue el nombre de Japón que acaba de tener se me fue en estos momentos pero bueno los efectos son devastadores sería definitivamente el fin del mundo lo preocupante era como todo parece indicar que fue una emboscada perdón para dar muerte al segundo hombre más importante de Irán un acto cobarde de traición me lo decía Alfredo Jalife que se habían perdido las líneas rojas y por eso era importante escuchar el mensaje de Donald Trump cuál era el paso a seguir porque como hubo traición como básicamente te dicen ven vamos a arreglar las cosas y te matan las líneas rojas estaban verdaderamente borradas y el caos podría venirse ahora otra cosa importante no porque lo haya dicho Donald Trump es la verdad absoluta la televisión rusa y la televisión iraní mencionan que hubo 80 bajas quién está mintiendo Donald Trump o las televisoras de estos países 80 bajas o hasta 80 bajas definirían estos medios de comunicación le decía de Rusia y de Irán y otra cosa dice Donald Trump no generaron bajas los cohetes lanzados por Irán porque funcionaron nuestros sistemas de advertencias sofisticados yo pregunto fue porque Irán lo hizo de tal manera para no generar bajas y generar daños en las bases en las instalaciones en el armamento o porque verdaderamente funcionaron los sistemas de seguridad creo que hay muchas todavía cosas que aclarar porque insisto Donald Trump puede decir misa pero ya nos ha dejado en claro Donald Trump que lo de él también es la mentira pues sí desgraciadamente también hablamos de un presidente que no ha sido muy honesto que digamos que saca de repente de contexto muchas cosas aquí yo lo importante es que pues vamos a ver qué respuesta tiene Irán yo la verdad qué bueno que por lo menos no salió y era muy importante porque si realmente no hubo bajas entonces quiere decir que pues por eso no se está tomando una medida drástica en el tema de atacar Irán o de contraatacar y realmente hubo bajas y se está mintiendo pues realmente esto es de preocuparse pero pues digo ahorita ya se dio el paso por la paz pues que así sea a ver muchachos yo creo que esto si ya ni siquiera es para la cuestión es decir estoy tan tan de acuerdo con ustedes en que si se miente o no creo que aquí sí aquí sí vale la pena decir Estados Unidos dijo no va a haber guerras antes de acabar y si de pronto dijeron no hubo bajas pues qué bueno qué bueno que digan que no hubo bajas y con eso justifiquen que no vayan a buscar otro tipo de represalia o sea honestamente o Estados Unidos imagínense que hubo bajas yo no lo sé imagínense que hubo bajas y que Estados Unidos salga a decir si hubo bajas nos los vamos a chingar en estos momentos pues no solamente se estarían chingando a Irán se estarían chingando a todo el mundo no se nos olvide lo que ocurre con el asesinato del archiduque del imperio austrohúngaro Francisco Ferdinando ¿no? bueno de Austria ¿no? que desencadenen la primera guerra mundial aquí estamos viendo hechos muy parecidos recuerden eso la historia es la gran maestra de la historia aquel que no conoce la historia está condenado a repetirlo hay un ataque en dos refinerías luego matan a un tipo que tenía mucho poder en un país y luego viene una represaria fuerte para otro lado nos iríamos de acto en acto y terminaríamos en una guerra horrenda yo creo que vale la pena pensar que si hubo bajas si se documenta en algún momento pero la decisión oficial de los Estados Unidos en este momento es no hubo bajas y por eso no va a haber ningún tipo de represalia bélica y aquí que se acaba este desmadre aquí ya no va a haber pelea a la salida lo digo por esto Toño porque insisto mandó dos mensajes Donald Trump al mundo y a su electorado hacia Estados Unidos si dice que no hubo bajas puede ser también que de esta manera se protege para no ser pues señalado después de blandengue de cobarde porque no respondió de la misma manera a Irán por esas bajas a eso me refería el mensaje de Donald Trump hay que entenderlo hacia Estados Unidos y después hacia el mundo con esos destellos directos hacia Irán a sus líderes y a su pueblo en ese sentido lo mencionaba Toño y si como dices tú lo mejor que pudo haber pasado es que Donald Trump dijera no hubo muertes en los ataques perpetrados o lanzados desde Irán si si definitivamente entiendo que puede haber alguna crítica en todo esto y la verdad es vamos a pensar en esto yo ayer me acuerdo mucho del primer tuit de Vicente Serrano después de este ataque un tuit que decía no guerra carajo exactamente eso no queremos guerra ya hombre ya hay muchas diferencias en el mundo no queremos guerra ya déjense de tonterías por favor busquemos sacar adelante al mundo déjese también de que si la tal ideología va a sacar esto la otra intentemos sacar al mundo adelante tratemos de ser muchísimo más civilizados tratemos de ser muchísimo mejores somos una mejor humanidad en estos momentos eso estoy convencido Vicente Rafa y público consentidor por mucho que le duela Chumel Torres que diga ahí tiene la piel muy delgadita pues estamos más evolucionados que un Chumel Torres sí que bueno que tengamos la piel más delgadita ya no queramos guerras ya no queramos racismo ya no queramos maltrato animal es un nuevo mundo busquemos ese nuevo mundo ¿qué es un Chumel Torres? no sé para qué Toño también le da le da entrada a estos personajes bueno en fin mi querido Toño nada más quiero regresar al tema de Donald y mucho más y el Chumel Torres